Con el presidente Juan Manuel Santos encabezando el Consejo de Seguridad, se realizó en Tumaco un completo análisis de la situación de orden público. 200 policías reforzarán la seguridad en el municipio de Tumaco. El objetivo principal, combatir la extorsión, delito que ha aumentado en esta zona en un 25%. Por esto también se incrementará el número de investigadores del GAULA de 8 a 30. También en el municipio de Arauca se realizó un Consejo de Seguridad. Allí se analizó la situación del paro cívico que se desarrolla en esta región. Somos amigos del diálogo, estamos abiertos al diálogo, pero no bajo amenazas, no bajo presión.